buenos días buenas tardes y buenas noches amigos espero que se encuentren súper bien y en este hermoso día les quiero pedir que se acomoden que se ubiquen muy bien porque vamos a estar pasando unos buenos minutos conociendo y probando diferentes dulces colombianos y vamos a comenzar con un dulce que yo sé que la mayoría de los colombianos lo han probado al aves en su vida y es este se llama tubito y es un dulce muy tradicional de esas tierritas porque yo sé que todas las personas que dan este vídeo sean mayores o milenios lo van a reconocer porque lo consumieron lo probaron en gran parte de su niñez es un dulce que viene relleno con leche condensada y no les miento amigos todo el día uno mantenía así y algo muy tradicional en estas tierras sobre todo en el suro occidente de colombia son los chupis ya que es un snack es un pasabocas de maíz expandido y es delicioso amigos este es muy tradicional en esta tierrita chupis hace parte una empresa que se llama chupi que es una empresa vallecaucana que nació en el año 78 y este fue el primer producto que sacó la empresa también tenemos las papitas margaritas que son muy tradicionales en colombia tienen varios sabores pero las más tradicionales son las de limón las de pollo y las papitas de sabor natural y les cuento que las papitas que más me gustan son las de pollo y huelen delicioso a mí me encanta se las recomiendo cuando venga y otros en el colombiano quieren probar si vienen acá es este son palomitas así se llama y hacen parte de yupi y no les miento son las mejores crispetas las mejores palomitas de caramelo o en un sabor caramelo que van a probar en su vida son deliciosas y huele esta es la forma de la palomita y la verdad viene cubierta no sé si viene cubierta yo creo que vienen hechas de caramelo porque son deliciosas y ahora vamos a ver uno de los dulces más tradicionales que tenemos los colombianos que es una chocolatina que se llama jet y es una de las chocolatinas más tradicionales que tenemos nosotros y algo muy particular de la chocolatina jet es 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 que es muy curioso amigos porque no todos los dulces lo trae y es un sticker si la chocolatina jet tiene su propio álbum como les digo tiene su propio álbum y las chocolatinas tienen los stickers de este álbum es un álbum sobre el medio ambiente sobre la fauna sobre la flora es muy interesante se los recomiendo por aquí tenemos la cascada de los borbones en la parte de atrás trae una pequeña lectura de lo que trae en la lámina de esta imagen se los recomiendo para que lo llenen lo pueden comprar en los diferentes supermercados o tiendas y por aquí la tenemos esta es la famosa chocolatina jet y es deliciosa provechito y otros snacks que les recomiendo son los de productos calima productos calima es una empresa tradicional vallecaucana que nació en los años 70 y venden papitas tradicionales de colombia o sea con sabores tradicionales de esta tierrita sabores tradicionales como el de chicharrón las papitas tradicionales con sabor natural les cuento algo muy curioso cuando estaba leyendo sobre la empresa es que resulta sucede y acontece que el primer producto que vendieron eran papitas naturales y las vendían puerta a puerta y también tenemos los favoritos y las picadas que es un paquete donde podemos encontrar los diferentes pasabocas podemos encontrar el chicharrón el plátano el madurito las papitas tienen distintos tamaños yo soy de las personas que me gusta oler la comida no sé es algo en mí pero me encanta oler y ver qué aromas tiene y por ejemplo como los yuppies la picada también trae en su olor y por aquí tenemos el chicharrón esta delicia con café es un manjar y por acá tenemos el platanito que también es muy delicioso y tenemos las papitas que fue el producto insignia con que comenzó productos calima y otro producto que le recomiendo es el mani moto es un mani recubierto con harina pero la cosa más deliciosa que pueden probar si en su país no lo venden y si vienen a colombia pruébenlo que no se van a arrepentir es riquísimo y él viene así es un mani recubierto como pueden ver este es huele delicioso huele delicioso y aquí tenemos una de las golosinas más tradicionales de los colombianos que cualquier colombiano que esté en el exterior y la llega a ver por allá en el país que esté la va a comprar y este es el bombón sabor a fresa y algo muy curioso este bombón que con tan solo hacer esto ya sentimos el sabor particular de la fresa de un bombón seguimos con dos pasabocas que me encantan que son tostacos y maízitos los dos hacen parte de una empresa que se llama ramo que fue fundada en los años 50 en bogotá tiene un olor muy particular entre maíz y picante y así vienen los tostacos esta es la forma que tiene provechito totalmente crocante y algo picante y tenemos los maizitos que también hacen parte de ramo que son los snacks elaborados de maíz que vienen con sal y también son muy ricos así vienen los maizitos son como pequeñas masitas fritas que se tuestan no les miento esto con gaseosa sabe muy bueno y por acá tenemos una de las bananas más deliciosas que pueden probar si vienen a colombia se las recomiendo la banana coffee de like y es una banana que viene con caramelo y café esta es la forma y es uno de los productos más épicos que tiene colombia ahora vamos a seguir con uno de los ponkés más streaming de colombia que es uno de los ponkés que sale en todos los vídeos de youtube el chocorramo y viene de esta forma rectangular con la cubierta de chocolate y por acá tenemos el ponké y no les miento es una de las cosas más deliciosas que van a probar en esta tierrita esto lo pueden combinar con muchas bebidas pero les recomiendo siempre con leche provechito esponjocito algo crocante tiene un sabor a chocolate pero no te hostiga el ponké está riquísimo es muy bueno se los recomiendo amigos aquí tenemos otra banana que es muy tradicional en el departamento del valle del cauca la cual pueden conseguir en diferentes ciudades y pueblos y es el superco el supercoco es un turrón de coco y es delicioso amigos deben probarlo cuando estén por acá y también lo podemos conseguir en forma de bombón encontramos estas papas que se llaman rizadas las cuales han crecido con todos los colombianos y estas papas tienen algo que las diferencian de las otras las rizadas vienen distintos sabores encontramos las rizadas natural las rizadas de pollo están las rizadas de limón y tenemos las rizadas de mayonesa que son las que más me gustan y esto es lo que la diferencia de las demás papas del mercado el tipo de corte que tiene y es deliciosa continuación amigos les vamos a dar el polvo de los dioses los quipitos es un dulce con leche en polvo y otras cositas que es delicioso y así es el polvo de los dioses amigos no sé si alcanzan a notar que trae pequeñas partículas o pedacitos de colores como rojo o amarillo eso hace que explote cuando te lo estés comiendo una sensación de explosiones dentro de tu boca provechito amigos por acá tenemos un dulce que se llama la lechera que es leche condensada y es un producto o un dulce muy típico y tradicional entre los colombianos la cual hace parte de Nestlé Nestlé es una empresa suiza pero muchos piensan que es colombiana ya que lleva muchísimo tiempo con nosotros les cuento Nestlé llegó en el año 1944 así que tiene mucho más tiempo y nosotros hemos crecido con estas marcas tienen marcas famosas como Milo, Leche Clean y la lechera entre otras y por aquí tenemos lo que todos creemos que es un dulce pero no es un dulce es un queso y es el producto de una empresa que se llama Alpina que es una multinacional colombiana y les cuento que este alpinito es un queso petit suisse pero todos piensan y creen que alpinito es un dulce pero no es un queso dulce y vean la textura del alpinito es muy cremoso y esto es delicioso se los recomiendo amigos esto es un manjar es un queso que no se ve en cualquier parte del mundo otro es tan muy típico en Colombia son los besitos que solemos comer mucho cuando vamos de viaje esta es la forma que tienen los besitos y es un pasabocas de queso y los besitos acompañados con café son la combinación perfecta y aquí tenemos un dulce con que todos los colombianos crecimos es la anusita es una crema con sabor a chocolate, leche y nueces y es deliciosa esta es la forma de la anusita viene en la mitad de leche y la mitad de chocolate y lo que hacemos es mezclarla las dos, provechito aquí tenemos otro de los dulces con que crecimos los colombianos que se llama barrilete y es una barra de caramelo que viene de esta forma y por acá tenemos los famosos choclitos son muy similares o parecidos a los maizitos de ramo pero estos son con sabor a limón cuando les digo que son muy similares a los maizitos es que en verdad si se parecen vean cómo son y estas son las galletas festival son las galletas que encontramos en todo el territorio colombiano son unas galletas de chocolate rellenas de vainilla esta es la forma de la galleta y con cuidado aquí la tenemos rellena de vainilla y se suelen acompañar mucho con leche y ahora vamos con uno de los dulces que más le gusta a mamá que son las almendras francesas es una almendra que viene cragueada o cubierta con azúcar y este azúcar puede venir de distintos sabores este dulce hace parte de la empresa Ítalo Ítalo es una empresa colombiana que lleva más de 90 años en el mercado colombiano y estas son las almendras cragueadas de azúcar y como pueden ver vienen de amarillo, azul, blanco y rojo vienen de distintos sabores o bueno el azúcar y por dentro está la almendra por aquí tenemos otro dulce con el cual crecí que son las frunas este paquete es de 6 pero suele venir de 4 y viene de esta forma viene de limón, de naranja por ejemplo este es de fresa y esta es la forma, es un caramelo blando con mucho sabor y este caramelo lo tienen que probar de forma obligatoria cuando estén en la tierra querida y tenemos el último pasabocas del video que son rosquillas, rosquillas caleñas y son rosquillas preparadas al horno sin azúcar y son deliciosas, son muy buenas para acompañar con café, para acompañar con gaseosa o con tu bebida favorita y sinceramente se las recomiendo cuando estén acá cuando vengan a Colombia sobre todo en el departamento del Valle del Cauca que son muy comunes encontrarlas acá son deliciosas esta es la forma de la rosquilla es un pasabocas muy típico en mi departamento, en mi ciudad que es Cali, Colombia y es muy rico y sobre todo crocante provechito está muy bueno con gasegocita o café apenas y así terminamos por hoy amigos espero que les haya gustado el video y se hayan antojado muchísimo todos esos dulces, pasabocas y golosinas que probamos en el día de hoy espero que me cuenten aquí abajito cuál ha sido el dulce que más les ha gustado aquí en la tierra querida aquí en Colombia y si son del extranjero qué dulce les llamó la atención y cuál quieren probar con mucho que conocer, explorar y contar nos vemos en unos días con un nuevo video Chau! Chau!